Bienvenidas a este curso de abordaje fisioterápico en las cefaleas. Soy Raquel Galindo Martínez, fisioterapeuta especializada en dolor facial y disfunción cráneo-mandibular. Bien, en cuanto a la argumentación de por qué realizar este curso, por qué hemos decidido llevar hacia adelante este curso, como sabemos en nuestra profesión no tenemos actualmente especializaciones. Sin embargo, la especificidad de ciertas disfunciones y patologías requieren de un grado elevado de aprendizaje por nuestra parte, como ejemplo de ello el campo del dolor facial. El paciente con dolor facial tiende a ser valorado por diferentes profesionales sanitarios, sin que en muchas de las ocasiones llegue a recibir un diagnóstico común y lo que es aún más relevante, con diferencias muy significativas en cuanto a la pauta que ha de seguir y el plan de tratamiento para lograr una mejoría o esa resolución de su cuadro clínico. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!